Vamos a bailar esta noche una cumbia sabrosa que dice... Ahí va el sabor, escúchala ¡Cum, cum, 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 cum! ¡El más sabroso! ¡Sale la cumbia! ¡A prender las velas! ¡Se comenzó la cumbia! ¡Ja, ja, pero qué sabor es! ¡El increíble sonido samurái! ¡La cumbia de mi tierra! ¡La cumbia en vera! ¡Sale la cumbia! ¡Cum, cum, cum! ¡El más sabroso! ¡A prender las velas! ¡Se comenzó la cumbia! ¡Venga con procesador! ¡Para la papilla, bautista en la NC! ¡Se llega con el Miguel Ocho! ¡El increíble sonido samurái! ¡El otro rollo! ¡Oigan los dragones! ¡Y contra la bandera! ¡Mi compadre John! ¡Hoy no viene a la picha bandera! ¡Cum, cum, cum! ¡El más sabroso! ¡¿Qué miedo con la bandera? ¡El más sabroso! ¡Que puede ser casca y esta viernes! ¡El más sabroso! ¡La cumbia de mi tierra! ¡La cumbia de mi tierra! ¡La cumbia de mi tierra! ¡Ale, no, de amor, escúchala! ¡Venga! ¡Venga! ¡El más sabroso! ¡Echale moreno! ¡El más sabroso! ¡Venga la vela! ¡Le comenzó la cumbia! ¡Ahí viene el John! ¡La vamos a hacer casca y ahí viene! ¡El más sabroso! ¡El villano samurái! ¡Cómo le gusta gritar! ¡Bien! 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 ¡Y los güeyos negros! ¡La cumbia de mi tierra! 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 ¡Ale, no, de amor, escúchala! ¡Sabe! ¡Con el viejo loco! ¡Con el famoso Bozzi! ¡Para el braño mix! ¡Una publicidad perrona! ¡Bienvenidos! ¡Ahí va! ¡Bienvenido! ¡Al interio! ¡Al interio! ¡Al interio! ¡Al interio! ¡Al interio! ¡Escuja! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Vaya! ¡Bienvenido! ¡Al interio! ¡El más sabroso! ¡Vaya! ¡Qué ritmo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡El más sabroso! ¡Buen anadito! ¡O en el cape! ¡Cum! 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 ¡Cumbia! ¡Buen anadito! ¡Sabe! ¡El tíber! ¡Niños sin amor! ¡Hoy! ¡Ahí va el sabor! ¡Esceles del sabor! ¡Puebla Perrotes! ¡Ciudad Cerdán! ¡Hindalgo! ¡In New Jersey! ¡El Pandera Baby! ¡Y en Tijuana! ¡Vemos de Ciudad Cerdán! ¡En la Unión Americana! ¡Pirus Tortuga Martínez! ¡Sabor Gaby! ¡Rodo Martínez La Sabrosa Cris! ¡Para González! ¡Aquí en Hidalgo Caballo Gabo! ¡Mb Pide Tatal! ¡Ven en ese Che Mobello! ¡Sabor Gaby! ¡Vale Chucho! ¡Mayo de Guamantla chicos! ¡Para Chiqui! ¡Vaya! ¡Vale Chiqui! ¡Vale Chiqui! ¡Vale Manuel Delmote! ¡Vale Chiqui! ¡Que ya anda bien pedo! ¡Con el Miguel! ¡El más sabroso! ¡La cumbia de mi tierra! 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 Simplemente sabrosos Y mis consentidos Humildes y sencillos Miguel Rodríguez El doy en latino Y se Amor, amor El más sabroso Bala que desde Ciudad Neza siempre viene el sabor Y Solito Dragón El más sabroso ¡Vamos allá! Cumbia El increíble sonido Samurái Esa noche para González Sopor Chilés Y los Reyes Carbiteros Bernito Vázquez Como dice Para Picopana de Arrillita Y el Sopor Magnolia Siempre piensa El más sabroso Arrillita Y Sopor Magnolia Para los de las blancas El Vol es Bebe Para el Gomi y el Tixo Para el Huevo Dóna la Banda de Tlapanaloya La Cumbia de mi tierra Gracias.